Muy buenas noches, una vez más saludándolos desde el programa de Detona, en su edición Lo que no sabes de, hoy nos toca a Luis Susarrey, candidato del PAN, ¿qué número de distrito es Luis? Abre tu micrófono Luis. Ya, es que no me tienen autorizado para abrirlo, pero ya, por escrito 18. 18, de San Pedro y Santa Catarina, ¿verdad? Así es. Muy bien, y va por su reelección. Bueno, pues vamos a platicar con Luis, con el objeto de, como te había comentado, es un formato muy, muy amigable, con muchas ganas de platicar, y sobre todo de conocer de ti. Entonces, esta primera parte, Luis, nos podrías platicar, ¿cómo fue tu niñez? ¿Dónde estudiaste? ¿Con quiénes eran tus compañeros? ¿Con quiénes te agarraste del chongo? ¿Cuántas novias tuviste? Y al final de cuentas, ¿por qué decidiste estudiar la carrera que actualmente tienes? Te escuchamos, Luis. Gracias, Raúl. Pues mira, fíjate, yo nací en el 25 de marzo del 85. Toda mi familia es de aquí, de Monterrey, la de la familia de mi mamá y la familia de mi papá es de Sonora. A mí me toca nacer en la Ciudad de México por el trabajo de mi papá y viví ahí los primeros 10 años, 11 años de mi vida. Viajando mucho para acá, digamos, pues prácticamente todos los veranos, todas las navidades, la pasé en casa de mi abuelita en Fuentes del Valle, y allá pues era un niño muy callejero yo, o sea, era un niño de esos de, oye, ¿puedes salir a jugar Luis, señora? No, pues que sí, o sea, era el niño de la calle, ¿no? O sea, realmente teníamos este, nuestro grupito con el que salíamos a jugar, teníamos un equipo. ¿Dónde vivías allá en la capital? En la, en la colonia Paseos del Bosque, en el Estado de México. Ah, sí. Ahí salíamos a jugar mucho. ¿Es, es, Whisky Lucan o es, es este, Naucalpan? Naucalpan. Es Naucalpan. Es Naucalpan. Es Naucalpan, este, la verdad es que si era un niño, te digo, muy, 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 muy callejero y muy amiguero. Entonces, cuando ya nos venimos a vivir definitivamente a Monterrey, pues por muchas razones, ¿no? La, la inseguridad, porque pues toda nuestra familia estaba acá, por muchas razones. La realidad es que yo sí entré como en una etapa de, pues de cierta rebeldía, ¿no? De resistencia al cambio. Eh, me, me, me quejé mucho. Y luego ya después, pues lo vas, lo vas asimilando, ¿no? Yo, yo, ya hice la secundaria aquí en el CUM, luego me metí a la, a la prepa de la UDEM, a la prepa de la UDEM, aquí en la unidad San Pedro. Este, fíjate que sí, sí, siempre tenía novias, o sea, como que yo era muy, muy formal. Siempre eran novias de, de un año, dos años, de presentarlas a los papás y todo. Este. Ah, caray. Sí, no, pero muy, muy, eh, con mucha formalidad, vaya, no era de los de, de, de que cada semana llevaba a una chava diferente a la casa, no, o sea, era, este, de, eh. De resistencia. Resistencia, de, de, de mediano plazo, Raúl. Qué bien. Y, y, y qué, qué carrera estudiaste, Luis? Yo estudié Derecho en la UDEM también. Eh, la verdad es que, pues desde muy chiquito me gustaba la política, me gustaba el servicio público. Hay una historia bien padre, que yo cuento, en casa de mi abuelita, en Fuentes del Valle, precisamente. Tú te acordarás bien de la crisis de 1994. Claro. Te acuerdas que mucha gente incluso, pues, hasta se, pues, hasta se suicidó. O sea, hubo, hubo, este. El famoso error de diciembre. El error de diciembre. Entonces, haz de cuenta, ya era, parece entonces, diciembre del 95. O sea, ya había pasado un año casi, ¿no? De eso. Este, y yo le dije a mi mamá, oye, pues, qué onda, por qué está pasando todo esto, ¿no? Y esa fue mi primera plática política que yo recuerdo. Le dije, mamá, ¿por qué está pasando todo esto? Y me dice mi mamá, es que lo que pasa es que hay gente que ha tomado malas decisiones en el servicio público. Entonces, fue mi primera plática política, Raúl, y fue la primera vez que entendí, que dije, oye, es que las decisiones que toma la gente que tiene poder, pues, sí tienen impacto, por eso se llama poder. Más o menos lo pensé así, ¿no? Y desde ahí, pues, tuve muchas pláticas políticas más con mi papá, con todo el mundo. Digo que estudié Derecho en la UDEM. Quise estudiar Ciencia Política, pero me apasiona, o me apasionaba desde entonces la parte de las leyes, y se me hizo como una forma que hoy veo materializar en mi trabajo, ¿no? Hago lo que más me gusta. Combino las leyes con la política. Entonces, la mezcla, o sea, si en algún lugar se da perfecto esa mezcla, pues es en un congreso, ¿no? Entonces, continué estudiando la carrera de Derecho y luego hice una maestría también en el TEC, y actualmente sigo estudiando Derecho. Estudié un doctorado en Derecho, este, otra vez en la UDEM. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿eso quiere decir que tú andas Derecho? Siempre Derecho, Raúl. Algunos andamos chuecos. No, no. ¿Verdad? Usted nunca, señor. Usted nunca. Oye, Luis, entonces, tu primer trabajo en el sector público, ¿en dónde fue? Me invitó, bueno, primero, 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 ahí te va. Fui encuestador en la Procuraduría Federal del Consumidor, en la delegación de Nuevo León, a los 17 años, 16 años. Este, fui solito, este, a decirles que quería trabajar y me pusieron a hacer encuestas de satisfacción al cliente, a todos los que llegaban, todos los ciudadanos que llegaban a interponer una queja por algún producto que les haya salido malo, etcétera. Fue la primera, pero ya formalmente como tal, mi primer chama, a mí me invitó Fernando Margain, cuando fue alcalde de San Pedro, la segunda ocasión, en el 2006, yo tenía para ese entonces 21 años, me invitó como director de juventud del municipio de San Pedro. Y de ahí creamos después el Instituto de la Juventud, que ya es un organismo público autónomo que lleva muchos años, yo creo que es de los mejores que hay en el país, de los que tienen más programas, de los que se les y ese mismo año me gradué, me acuerdo, creo que, creo que sí me dijeron, oye, no, no, no te vamos a pagar, o te vamos a pagar la mitad hasta que te gradúes. Algo así me dijo Fernando. Y yo, no, pues está bien, órale. Este, y ya después acabé la carrera durante la administración. Entonces, a ti te tocó, recién salido Fernando de la senaduría, porque él estaba como senador. Sí, exactamente, exactamente. Él, pues tú lo conociste muy bien en esa época, bueno, y un poco antes también, ¿verdad? Tú lo conociste de alcalde la primera vez en el partido. Eres presidente, ¿verdad? El partido en ese momento. Sí, eras presidente estatal. Sí, Raúl, yo lo conocía en su ejercicio como senador y lo apoyé en su campaña para alcalde. Me tocó coordinar todo el grupo de jóvenes contra Hernando Margaín. Ok. Y de ahí, ¿qué sucedió después? De ahí se termina Margaín la alcaldía. Mauricio me invita como director de participación ciudadana. Este, duro muy poquito al principio, la primera vez, y luego me salgo y luego regreso. Luego regreso y termino el periodo con Mauricio, como director de participación ciudadana. Ahí nos tocó innovar en cosas que a mí me da mucho gusto platicar, porque logramos tener el primer Centro Integral de Atención Ciudadana, el primer SIAC certificado con ISO 9000. Había, ya existía el SIAC, tú sabes, lo inventó Don Chuy, ¿no? Pero nosotros fuimos el primer SIAC con una certificación de ISO 9000, con estándares de calidad de primer mundo. Me dio mucho gusto haber trabajado en ese proyecto. E hicimos un nuevo reglamento para reinventar toda la figura del presupuesto participativo e involucrar también a los jóvenes, a las escuelas, a los comités deportivos. Mira, hasta ese momento, yo, ¿cómo te digo? Mi hiperactividad, pues, muy hiperactivo, ya había rendido algo de frutos. Mírate, como director de juventud, me tocó hacer obra pública a los 21 años. Hicimos el primer skate park con medidas oficiales de todo Monterrey, ¿no? De toda la área metropolitana. Hicimos el primer centro San Pedro Joven, muy bonito, o sea, un espacio con canchas, con gimnasio, con computadoras, con ring de box, con atención psicológica. Canalizamos a los muchachos que tenían adicciones a centros de rehabilitación. Y luego en participación, señora, me toca, pues, conocer algo de índole, pues, ya no tanto social, sino hasta medio político, ¿verdad? Porque era una chamba donde, oye, aprendías de todo. Te hablan los vecinos los domingos, Raúl. Los domingos te marcan y aprendes de todo. Aprendes de pluviales, aprendes de árboles, aprendes de sistemas de riego, aprendes de pavimentos, por el tipo de problemas que hay en las colonias. Aprendes de cámaras de seguridad, etcétera. Yo creo que es de los trabajos donde más he aprendido ese, híjole. Y además, pues, tuve el honor de participar en una administración o en dos administraciones. Pues, la verdad, de dos personas que yo admiro muchísimo, tanto a Fernando como a Mauricio, que dije, oye, es que estos señores se salen de lo ordinario de un político. Uno por su carisma, por su calidad humana, que no es normal conocer gente con tanto... O sea, Fernando hace cuenta... Fernando tiene ese sello. Pero Fernando hace cuenta que estábamos en recorrido. Oye, yo en mis recorridos, Raúl, pues, yo voy midiendo el tiempo que... O sea, yo tengo dos horas para recorrer, ¿no? Entonces, en mi recorrido de dos horas, pues, yo saludo a la gente. Y en esas dos horas tengo que acabar la sección electoral. O sea, esa es la manera en la que mido la eficiencia, ¿no? Y traigo un contador y más o menos saludo 140 personas, ¿no? 130 personas a un recorrido. ¡Oh! Fernando saca el chal y el sillón y se queda a platicar. Fernando se quedaba en la casa, se metía a la casa y ya no lo sacabas de ahí. Ya le invitaban unos frijolitos y le invitaban todo y ahí se quedaba. Pero realmente es una persona... O sea, vaya, no lo hacía por show, por tomarse la foto. O sea, realmente es una persona de buen corazón, ¿me explico? Una persona que verdaderamente quiere ayudar a la gente. Y, bueno, Mauricio ni se diga, pues, Mauricio es un visionario. Mauricio es un tipo excéntrico, loco para muchos, polémico, pero con una gran visión, una gran visión que logró transformar muchas cosas de la ciudad. En ese momento, pues, estaba la guerra contra el crimen organizado. En todo el país había gente descabezada en las plazas, gente colgada en los puentes. Estábamos realmente en una situación de alerta roja y Mauricio mantuvo el municipio seguro con sus métodos, a lo mejor no tan bien vistos por algunos, pero, pues, sí, sí tengo que reconocer que es de los políticos o de las personas con más visión que conocido. Entonces, como quien dice, a ti te tocó la etapa del Partido Acción Nacional ya liderada por Raúl Gracia, por Seferino, por los Víctors, o sea, tú prácticamente entraste al PAN en el 2006. No, yo entré al PAN en el 2003, cuando pierde Mauricio en la gubernatura, o sea, cuando me dieron mi credencial de elector, pero ahí fue, tú sabes, ahí fue la etapa de transición generacional. Que yo creo que es algo que, pues, que dañó mucho al partido, porque creo que fue un relevo generacional no, pues, no fue muy sano que digamos, ¿me explico? O sea, yo pienso que pudo haber sido una transición mucho más ordenada, con mucho más visión, con mucho más proyecto, y fue algo así como de sopetón, y yo me acuerdo porque fue cuando yo entré al PAN. Básicamente, los que no tenían el poder y lo querían tener, se lo quitaron a los que lo tenían, porque no les daban espacios, y luego después los que lo tenían ya no se les dio. Al revés. No, 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 pues, creo que fue un cambio muy brusco, la verdad. Lo que me tocó ver, yo creo que, pues, a ti te tocó ver mucho más, pero es un poquito que me tocó ver, sí, creo que no fue una transición sana. Sí, lamentablemente eso que describes es cierto, y también hay otros detalles que lamentablemente se han venido recrudeciendo, y que han impedido el crecimiento de una nueva generación. Tú eres de ellos, ojalá, ojalá tú puedas realmente influir para que esa transición se vaya dando, como tú lo señalas, en forma ordenada, y más que ordenada, sin perder los principios y valores del partido. Por supuesto. Porque eso es lo más importante, ¿no? Por supuesto, mira, pues, yo creo que todas las instituciones finalmente se integran por personas, ¿no? De la calidad de las personas depende de la calidad de las instituciones. Yo no conozco un partido político donde no haya gente buena y gente mala, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero sí creo que el PAN, pues, es un partido que... Si el PAN quiere comprender cuál es el origen de una derrota electoral, de un mal resultado, el PAN lo que tiene que hacer es voltear a ver a su historia, ¿no? El PAN, ¿cómo llegó al poder? El PAN llegó al poder porque durante décadas se hizo de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. O sea, de la sociedad, de las juntas de vecinos, de las universidades, de las cámaras empresariales, surge el partido. Pero luego hay etapas, también a nivel nacional, donde el partido se aleja, ¿no? De esa base. Entonces, yo creo que siempre es buen momento para voltear a ver esa base, porque si algo te funcionó en el pasado, pues, quiere decir que lo hiciste bien, ¿no? Entonces, algo se hizo bien en aquella época. Este, pero sí creo que es urgente tener un PAN más ciudadano, no que no lo sea. Yo creo que es el partido más, pues, más democrático, como institución el más sólido de los que hay en México. Pero, pero también creo que se ha alejado en algunos aspectos de muchas causas que le dieron origen, ¿me explico? ¿Está alejado de la ciudadanía? Sí, yo pienso que sí. ¿Verdad? Yo pienso, yo platicaba con cámaras empresariales, yo fui presidente de la Comisión de Economía, esta legislatura, y tuve mucha comunicación con ellos, mucha. Todos los días, no todos los días, pero todas las semanas tenía juntas con Caintra, con Canaco, con Coparmex, etcétera. Y me decían hoy, Luis, es que nos da mucho gusto esta cercanía, porque, me dice, nosotros somos panistas. Bueno, me dicen, la Cámara es imparcial, ¿no? Es apartidista. Dice, pero yo en lo personal, me dice un señor de ahí, un consejero, me dice, yo soy panista, me dice. Yo soy panista porque ustedes, el PAN, son quienes nos representan a nosotros. Me dicen, ah, es que de repente no nos pelan, me dice. O sea, de repente abanderan causas que no son las de nosotros, ¿no? Y digo, no digo que todas las causas de las cámaras sean buenas. Pero sí creo que la mayoría, me explico. O sea, sobre todo en este escenario donde tenemos un presidente que está despedazando las instituciones, que está confrontando la iniciativa privada, pues sí pienso que muchas de esas causas son buenas. Pero ahí yo creo que ahí está la clave, ¿no? En voltear a ver lo que ya se hizo bien antes. Oye, Luis, y platícame una cosa. Tú fuiste, bueno, eres actualmente diputado, ¿verdad? De 2018 al 21, ¿verdad? Sí. En esta legislatura, o sea, ha sido una legislatura muy interesante, con mucha actividad, muy polémica. A mí me gustaría que nos platicaras básicamente de dos temas que creo que han sido centrales en la actual legislatura. En primer lugar, porque el gobernador no dice que no tiene partido, ¿verdad? Es independiente. Yo te quisiera preguntar dos cosas. La primera es, ¿cuál es tu versión de por qué tantos diputados cambiaron de una bancada a la otra? Y de repente unos eran panistas y ahora son priistas y otros petistas y ahora es de morena. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es tu vivencia? Mi vivencia es, Raúl, una degradación total de la clase política en el Estado. O sea, ahí es mi diagnóstico que te puedo dar. Yo no lo puedo entender. Mira, yo puedo entender que una persona sea priista y de repente sea independiente. Lo puedo entender, a lo mejor ya no está a gusto en el partido. Puedo entender que alguien de Movimiento Ciudadano de repente se haga, o sea, a lo mejor panista o independiente. Lo que no puedo entender es que alguien de Movimiento Ciudadano de la noche a la mañana se cambia a morena. Y lo que no puedo entender es que una persona entre por el, déjame para no errarle, que una persona haya entrado por el PES, luego del PES se haya cambiado al PRI y luego del PRI se haya cambiado a morena. No puedo entender que alguien esté en tres partidos distintos en una misma legislatura. Es una degradación total de la clase política. Yo le decía ayer a un grupo de jóvenes, Raúl, fíjate este ejemplo que te voy a dar. O sea, ¿tú qué crees? Creo que me lo vas a contestar con mucha objetividad porque conoces del tema. Normalmente la gente para diputado, ¿en qué se fija más? ¿En el partido o en la persona? La verdad. La verdad en el partido. Exactamente. O sea, casi nadie conoce a los candidatos a diputado. Yo estoy haciendo un gran esfuerzo para darme a conocer. Y lo hice la vez pasada. Y aún que ya fui diputado y hice campaña la vez pasada y estoy haciendo muchísima campaña ahorita, pues hay todavía mucha gente que no me conoce. Bueno, sin embargo, mucha gente que no me conoce votó por mí. Yo me encontré un muchacho en la UDEM que me dijo, oye, no, ¿cómo que tú eres diputado? Sí, soy diputado. Le digo, ¿dónde vives, compadre? Me dice, vivo aquí en San Pedro. Le digo, ah, bueno, yo te represento a ti, soy tu diputado. Le digo, ¿por quién votaste? Me dice, ah, no, pues voté por el PAN. Le dije, ah, ok, entonces votaste por mí. Le dije, a la otra te recomiendo que consultes. ¿Cómo sabes que yo no era un rufiano? No era una persona, este, pues, corrupta o ineficiente. Yo qué sé. Fíjate bien, ¿por quién votas? Pero le dije, bueno, independientemente de eso, entiendo que hayas votado por el partido. Entonces, ese muchacho votó por mí porque, pues, de alguna manera se identifica con el partido. Él dice, oye, bueno, pues, el PAN cree en la economía del libre mercado, el PAN es un partido político que cree en la democracia, en la división de poderes, vaya, en el desarrollo humano sostenible, en la solidaridad, la subsidiariedad, el bien común, etc. Esa persona votó por mí porque cree en el partido, no me conoce. Entonces, si yo llego por el PAN y me cambio de partido, estoy traicionando a ese muchacho y a muchísimos electores más. O sea, de repente les gana la soberbia, Raúl. Les gana la soberbia de decir, oye, yo estoy aquí nada más porque soy bien fregón. Ojo, no dudo que cada quien llegó al Congreso por sus méritos. Hicieron campaña, lograron que los postular un partido. Algunos son gente preparada, otros mejor ni hablo. Pero nadie somos, nadie somos indispensables, ¿verdad? O sea, no debemos de sentirnos así, eso es mucha soberbia. Es decir, no se dan cuenta que muchos llegaron, por ejemplo, los de Morena, llegaron por la inercia de AMLO. Ellos ni sabían que iban a ser diputados, muchos. Se levantaron y dijeron, ah, caray, tengo que ir a recoger una constancia. No sabían, fue por la inercia de Andrés Manuel. Y así muchos del PRI, fuertísimos, candidatotes, o sea, candidatototototes, perdieron sus distritos. O sea, vaya, creo yo que además de soberbia, es lo que te decía, la degradación de la clase política. Y creo que es lamentable, nunca había habido una legislatura donde hubiera habido tanto cambio de diputados. Yo algo con lo que me quedo muy satisfecho es que del PAN empezamos 15 y seguimos siendo 15. Ah, mira, qué interesante. Sí, del PAN nadie renunció, nadie se cambió de partido. Karina no se salió. Pero esa fue la legislatura pasada. Ah. Sí, Karina, la legislatura pasada se fue del PAN a hacerse independiente y luego después se lanzó por Movimiento Ciudadano y luego se volvió a hacer independiente y ahora es del PRI. Ya, ya. Sí estaba yo confundido. Entonces, ¿tú consideras que...? Me imagino que detrás de todos estos, de esta degradación, como tú bien la calificas, debió haber muchas negociaciones entre los líderes de cada bancada y ofertas de X, Y y Z negociaciones. ¿O tú crees que nada más así fue por voluntad? Sí, no, no, ni modo que de la noche a la mañana alguien los iluminó, ¿verdad? Dijeron, ¡ay, ya no soy de derecha, ahora soy de izquierda! Pues no, 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 no pasa así. Son intereses de los propios partidos políticos para mantener cierta cuota, cierto número de diputados, tener acceso a ciertas prerrogativas, a cierto poder de negociación con el gobierno del estado, con otros partidos, con los municipios, etc. ¿Qué tanta presión hacía el gobierno de Jaime en el Congreso con el objeto de sacar adelante sus propuestas o su presupuesto o iniciativas de ley? Sí, mira, yo en lo personal, Raúl, como presidente de la Comisión de Economía, mi experiencia fue que el gobernador me vetó seis leyes, nada más a mí, faltan las que les vetó a otros presidentes de comisión. Al principio fue una relación muy complicada, muy, muy complicada el primer año. Nosotros aprobamos algo, él lo regresaba, nosotros se lo regresábamos. Este, no, la verdad fue una relación muy complicada. Yo en lo personal... Además andaba de candidato a la presidencia, digo... Nada de candidato, no, 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 fue algo muy complicado. Este, yo más o menos pude, pues, restablecer esa relación con un proyecto en el que trabajamos juntos. Mira, yo hice dos proyectos fuertes con el gobierno del estado. El primero fue la ley de movilidad. O sea, me tocó a mí hacer esa ley, ¿no? Y el segundo fue la ley de Listelión. Esas dos leyes, son leyes muy complicadas las dos, porque son, pues, son muy técnicas. O sea, no, no, este... Vaya, no es una ley para prevenir y sancionar la discriminación que nada le pone la conducta y el castigo, ¿verdad? No, 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 son leyes donde hablas de... En el caso de Listelión de cálculos actuariales y en el caso de la ley de movilidad, pues, incluye muchos aspectos urbanísticos, etcétera. Esa es muy... son leyes muy complejas. Pero ahí yo me di cuenta que a lo mejor no logré el 100 en ninguna de las dos. Pero con el diálogo, con el trabajo en equipo, yo siento que logramos hacer una muy buena... Dos muy buenas leyes. Pueden estar mejor, las dos, ¿eh? Pueden estar mejor. Pero siento que pudimos haber hecho... Que hicimos buenas leyes trabajando en equipo. Y ahí fue donde les dije, ven, o sea, qué necesidad de estar vetando. O sea, de tener esta relación entre Ejecutivo y Legislativo, de andar como perros y gatos cuando la gente afuera, pues, la verdad está cada día más decepcionada de nosotros. O sea, la gente quiere que demos resultados. Entonces, pues, yo creo que fue algo positivo al final. Pero sí fue una relación muy, muy, muy complicada. Y a final de cuentas, la ley de movilidad, tengo la impresión, y es lo que también me dice mucha gente, pues, no resolvió los problemas tan graves que tenemos de movilidad. Y principalmente el tema de transporte. No, fíjate que... te voy a decir que sí resolvió. Mira, una cosa muy importante es que se legalizaron las plataformas digitales. Otra es que en cuatro años el transporte público tiene que tener energía limpia. Otra es que, en teoría, falta que se cumpla, por eso digo en teoría. A partir del próximo año ya las rutas o las concesiones se hacen por una especie de concurso, tipo licitación. Y eso va a ser bueno porque el problema del transporte, Raúl, te platico, mira, ¿sabes cuál es el servicio público mejor evaluado por los vecinos del municipio de Monterrey, por ejemplo? No, no tengo idea. La basura. Y la basura es un servicio que no presta el gobierno. Lo presta un particular. Ok. Entonces, ahí que todos los municipios hicieron algo bueno en su momento. Licitaron la basura y concesionaron el servicio. El plan es que el transporte sea igual. Pero la basura solamente es un concesionario. En el transporte hay 103 concesionarios. Y de los 103, te puedo decir que 90 son malísimos, ¿eh? De verdad. Te lo digo en serio, ¿eh? 90 son malísimos. Y otros, y los otros 10, 13 son muy buenos. O sea, hay transportistas buenos. Yo pienso que la solución a la crisis de transporte se va a dar uno. Cuando la ley que se aprobó se aplique. Porque la ley que se aprobó yo creo que es muy buena. Pero hay muchas leyes que, pues que como la Biblia, ¿verdad? Pues ahí dice algo muy bonito, pero en la práctica no lo cumplimos. Bueno, pues igual con las leyes. Este, no se cumple. Este, si esa ley se cumple, de verdad. Si hay gobernantes con voluntad política suficiente. No, hombre, qué bárbaro. La verdad es que podemos transformar la ciudad. Estoy segurísimo. Pero tiene que haber voluntad política y tenemos que migrar del viejo sistema de transporte de 103 concesionarios al transporte público por licitación. Y también con subsidio, ¿eh? Porque hoy no se le mete un peso al transporte. O sea, el gobierno cree que los transportistas pueden absorber todo. El transportista dice, no, hombre, qué fregados, yo no voy a absorber nada. Y se desquitan con el cliente, ¿me explico? Pero se pone mal en el negocio y se desquitan con la señora que va a trabajar y que necesita tres camiones de ida, tres de vuelta y que pasa y va lleno. Y no sé, ya no se pudo subir. Claro. Eso es lo, pero es un broncón. Es más, creo que es el principal problema que tenemos en el Estado. Antes de abrir los micrófonos a la audiencia para que te hagan preguntas. Claro. Si es que así lo desean. Yo tengo dos preguntas más. Sí. La primera es la demanda que surgió en contra del gobierno de Jaime por la desviación de recursos económicos y humanos durante el proceso del levantamiento de firmas para que Jaime fuera candidato a la presidencia de la República. Y después hubo demandas y denuncias, inclusive llegó a haber alguna sanción por parte del tribunal. ¿Qué fue lo que pasó ahí que el Congreso se entrampó, que el Congreso impidió realmente, es la impresión que tenemos afuera, impidió que se ejecutarán las sanciones que habían emitido los tribunales correspondientes? ¿Cuál es tu versión? Mira, mi versión es que todo fue un circo, Raúl. De verdad, así se los digo a los que están aquí. Quien me conoce sabe que soy una persona muy transparente. Fue un circo de todas partes. Porque mira, como primer punto, la única manera en la que un Congreso estatal puede destituir a un gobernador es mediante un procedimiento que se llama juicio político. Y ese procedimiento nunca existió, nunca existió un juicio político. Era obvio que la Suprema Corte de Justicia iba a tumbar el procedimiento que hicimos en el Congreso. Ese procedimiento, pues lo inicia Movimiento Ciudadano. Nosotros apoyamos el procedimiento, pero era lógico que la Corte eventualmente lo iba a tumbar. ¿Por qué? Porque constitucionalmente no es viable, Raúl. O sea, no se puede... Un Congreso estatal, la única manera en la que puede destituir a un gobernador es mediante el juicio político. No con ese procedimiento de sanción. Más bien, el Tribunal Electoral se sacó de la manga una orden para que el Congreso sancionara. Una orden que finalmente la Suprema Corte echó para atrás. O sea, yo creo que fue un show, un circo político. Claro que estuvo mal lo que hizo el gobernador, por supuesto. Pero claro que ese procedimiento desde un inicio no era para sancionarlo. Claro que desde el inicio se vio que ese procedimiento era para ganar votos, ¿verdad? O sea, no. Y para tener entretenida la ciudadanía, yo creo que perdimos mucho tiempo los diputados en eso. O sea, yo... Te estás refiriendo concretamente a Samuel, porque él fue el que promovió ese procedimiento, ¿no? Pues vaya, yo creo que Samuel fue muy inteligente desde el punto de vista mediático. Porque si a mí me preguntaras como ciudadano, oye, ¿quieres que castiguen al gobernador por haber utilizado empleados para juntar firmas y por... Yo soy el primero que te diría que sí, ¿no? O sea, creo que fue muy inteligente, Samuel, en plantear eso, desde el punto de vista mediático. Pero desde el punto de vista jurídico, pues la Corte terminó pronunciándose en algo que era muy evidente desde un inicio. O sea, el Congreso no era un órgano facultado para sancionar a un gobernador por ese tipo de conductas. Ok. Muy bien. Y la última pregunta, a ver. Sí. ¿Qué créditos tienes, qué méritos tienes para reelegirte, Luis? Mira, a mí me gustaría más que eso, pues lo dijera la gente que finalmente va a ir a elegir. Pero algo que puedo decir es que quienes me conocen, pues saben, uno, soy un diputado de tiempo completo. O sea, es decir, me apasiona el servicio público, me apasiona mi trabajo y no va a haber ciudadano que te diga nunca regresó a la colonia, nunca vino, nunca me contestó el teléfono. O a lo mejor sí, pero no la mayoría. Segundo, creo yo que el tiempo que la gente me dio la oportunidad de estar ahí en el Congreso, pues traté de portarme a la altura de lo que es el poder legislativo. Pues es decir, me metí a arrastrar el lápiz, me metí a hacer leyes complicadas, me metí a promover reformas disruptivas. Logramos sacar adelante reformas en muchos casos polémicas, como la de las bolsas de plástico. Quitamos las bolsas de plástico de todos los supermercados. Esa iniciativa yo la promoví. Hicimos una ley para apoyar a la cerveza artesanal que va en ascenso en nuestro estado. O sea, la realidad es que muchos productores de cerveza aquí en Nuevo León, digamos que se enfrentan en el día a día a la realidad del mercado, ¿no? Y la realidad del mercado los castiga muy fuerte. Entonces, es importante apoyar al productor artesanal y apoyar al comercio local. Metimos incentivos para las pymes, para las startups, para las empresas emergentes, para que si una empresa es nueva, al principio pague menos impuestos. Y creo que eso es muy positivo. Metimos incentivos también. Ciudadanizamos el Consejo de Fomento a la Inversión. Pero si te acuerdas que por ahí hay un consejo que le dio todos los beneficios aquí y le regaló terrenos y todo. Participaban puros funcionarios. Ahora metimos a las cámaras y a las universidades con derecho a voto. O sea, también la vetó el gobernador, pero se la regresaron. ¿El consejo qué? El Consejo de Fomento a la Inversión. Ese consejo es el que le regaló aquí a todos los terrenos. Sí. Y todos los incentivos ilegales que se dieron. Pues había puros políticos, puros funcionarios públicos. Ahora, gracias a esa reforma, están las cámaras y las universidades. O sea, probablemente eso no vuelva a pasar. Entonces, yo estoy muy satisfecho, Raúl, con el trabajo que hicimos en equipo, con otros diputados de todos los partidos. Yo mi compromiso es que, pues si alguien piensa que lo hicimos bien, pues yo me comprometo a hacerlo mucho mejor. Porque también, pues hay que tener los pies en la tierra. Pues también cometí errores y los errores, pues nos enseñan. Son áreas de oportunidad para mejorar, para aprender, para desarrollarnos profesionalmente. Y sobre todo, para poder hacer mejor nuestra chamba, ¿no? Y nuestra chamba es bien importante, porque tiene que ver con el servicio a la comunidad. Bien, este, hay dos temas ahí que los iba yo a dejar para que la gente te pregunte, pero prefiero mejor de una vez aprovechar que tengo el uso de la palabra. Perfecto, Raúl. Bueno, uno es, tanto San Pedro como Santa Catarina, son dos municipios cuyo crecimiento geográfico y demográfico ya está muy limitado, por razones naturales, no es por otra cosa, ¿verdad? Entonces, ciertamente hay que ponerle un orden. ¿Tú tienes alguna opinión para lograr que haya un orden urbano, vial, amigable inclusive para el peatón, de respeto al medio ambiente, reducir la contaminación visual, la contaminación ambiental? ¿Tienes alguna opinión sobre eso? Sí, Raúl, yo creo que debemos de, al menos desde la parte del Poder Legislativo, debemos incentivar lo que se llaman distritos estratégicos, como en el caso de Santa Catarina, el distrito Valle Poniente, en el caso de San Pedro, el distrito Valle del Campestre, como en el caso del centro de Monterrey, el distrito Purísima, tenemos que impulsar esas figuras. ¿Para qué? Para acortar distancias, para que tengamos más espacios peatonales y para las bicicletas, porque nuestra ciudad creció muy mal. Ahorita que hablas de San Pedro y Santa Catarina, híjole, pues yo creo que es lo menos malo que tenemos en el área metropolitana de Monterrey desde el punto de vista de crecimiento urbano. Imagínate cómo estarán los demás. Sí, o sea, imagínate Juárez, por ejemplo, la manera en la que ha crecido. Juárez, creo que ya tiene 400 mil habitantes o no sé cuánto, y es un crecimiento muy desordenado, García también. Hasta cierto punto San Pedro y Santa Catarina han crecido con mucho orden, demográficamente también se ha topado el crecimiento, y eso también es bueno, porque entre más gente, pues más difícil que alcancen los servicios. Eso también es bueno, la verdad. Pero faltan muchas cosas. Mira, San Pedro tiene más carros que personas, por ejemplo. O sea, tiene 130 mil habitantes, pero tiene 140 mil vehículos. Y luego aparte entran y salen 240 mil todos los días, imagínate. Entonces, cuando... O sea, San Pedro tiene 130 mil habitantes, pero tiene 140 mil carros. Y aparte todos los días entran y salen otros 240 mil. Entonces, todos los días en San Pedro hay 380 mil carros. En un municipio de una extensión de oriente a poniente de 10 kilómetros. ¿Me explico? O sea, no puede ser. Vaya, nos vamos a colapsar. Y cuando Mauricio puso lo del carpool para las escuelas, yo le dije, no, hombre, está súper bien, Mauricio. Muy buen programa. La verdad fue todo un éxito y qué bueno. Pero yo les dije, oigan, yo creo que vámonos con el carpool de las empresas también. Porque la mayor cantidad de carros que hay aquí, donde fuera. O sea, también hay que bajarle al tráfico, no nada más al de aquí adentro, sino al de los carros que entran y salen. Y muy importante, en la parte de la ley de movilidad, si logramos modernizar el sistema de transporte y realmente se aplica, yo tengo un plan también para hacer una nueva ley de Metro Rey, porque está obsoleta. Y yo creo que es urgente conectar mediante un sistema de transporte público el centro de Monterrey con la zona de Valle Oriente. Es urgente porque es una zona de alta densidad laboral, Valle Oriente. Y necesitamos conectarla con el centro para que la gente ya no llegue en carro, que llegue en transporte. Pero sí, sin duda, son municipios San Pedro y Santa Catarina muy bonitos, pero todavía en algunos aspectos todavía muy desordenados. Muy bien. Por último, yo sé que no es tu campaña, pero ¿tú crees que Mauricio pueda repuntar? Sí, sí, ¿no, Mauricio? Mira, yo la verdad es que desde hace 10 años dejé de creer en las encuestas, porque después de elección tras elección te das cuenta que cada vez la gente, pues cada vez tienen más tasas de rechazo, cada vez la gente te contesta menos, hay mucho bombardeo de información en este momento. Yo lo que he visto es que Mauricio tiene una gran aceptación por parte de muchísima gente. Sin duda es un tipo muy polémico, ¿verdad? Pero yo creo que Mauricio es una persona, como te decía hace un momento, con mucha visión y claro que puede ganar la elección. O sea, yo he visto, por ejemplo, en la zona popular de San Pedro, que lo quieren muchísimo porque Mauricio realmente transformó la vida de todas esas personas y sus gobiernos, los gobiernos del par. Y creo que es importante mencionarlo así, Raúl. Mira, están bien bonitos los parques que hizo Miguel Treviño, no te voy a decir que no. Yo llevo a mi hija ahí, son parques muy bonitos. Y qué bueno que haga parques bonitos. Qué bueno. Como también los hizo en su momento Mauricio, como los hizo Fernando Margaen, como los hizo Tere, como los hizo Gerardo. San Pedro siempre ha sido el mejor municipio, vaya. El mejor municipio en cuanto a su gobierno. Siempre hemos tenido aquí al alcalde mejor evaluado. Vaya, no es novedad. No quiero quitarle méritos a Miguel por sus parques, pero sí decir también las cosas como son. Para que hubiera parque de Fuentes del Valle, pues alguien tuvo que haber negociado con Pumas y Avispones. Para que no hubiera cables en calzada, alguien tuvo que haber negociado con Carlos Slim. Para que no hubiera, para que hubiera parque de, el parque Mississippi, alguien tuvo que haber desarrollado el proyecto. Vaya, yo siento que Miguel ha hecho cosas buenas, pero Mauricio, pues es el arquitecto de San Pedro. O sea, hizo el primer plan urbano del municipio. Gracias al primer plan de desarrollo urbano, nuestros cerros no se llenaron de edificios. El gobierno del estado lo hubiera hecho, como lo hicieron en Guadalupe. Lo que pasó en Guadalupe podría haber pasado aquí y no se hizo gracias a que Mauricio blindó, blindó el desarrollo urbano del municipio en su primera administración. Tenemos la mejor policía, pues porque entre Mauricio, Fernando Margaín, Tere, Gerardo, Páez, todos, pues le echaron ganas a formar una buena policía. O sea, yo la realidad es que si Mauricio sabe argumentar, así como te lo estoy comentando, argumentar de manera objetiva todas las cosas buenas que hicieron los gobiernos panistas, pese a los errores que pudo haber como en cualquier administración, estoy seguro que puede ganar. Entonces dile que ya no ando haciendo apuestas de 10 millones de pesos que no van a llegar a ningún lado. Coincido contigo. Creo que fue algo medio exagerado. Pero bueno, es parte del show. Yo también conozco muy bien a Mauricio, le tengo aprecio. Es su forma de ser, genio, figura hasta la sepultura. Así es. Nomás un comentario, mi querido Luis. Sí, claro. Aquí nosotros en la Escuela Superior de Procesos Electorales, nosotros llevamos una medición estadística tanto de gobernador como de los distritos federales aquí de los 12 y algunos municipios que son los más relevantes, incluyendo, por supuesto, en tu caso, la diputación. ¿Por qué? Porque estás ubicado en San Pedro y Santa Catarina. ¿Verdad? Entonces, sí te puedo decir que tú sí vas arriba. Bueno, tú sí vas arriba. Le llevas una buena ventaja a Jimena Peredo. Por cierto, no has platicado con ella. Estuvimos en un debate hace poquito que organizó un grupo de jóvenes. Muy interesante el debate. Igual, en un Zoom así como este. Muy bien. Porque creo que es una... Es una persona talentosa. Es una persona que... No sé si va a llegar al Congreso. Definitivamente no lo sé. Porque todavía el porcentaje que lleva de intención del voto no es suficiente. ¿Verdad? Pero ojalá llegue porque además sería una mente fresca dentro del Congreso. ¿Verdad? No lo he leído mucho en el Norte. Bueno, muchos años lo estuve leyendo. Este... En algunas cosas, pues como todo, ¿no? Coincidimos, en otras no. Pero creo que es una persona preparada, sin duda. Así es. Entonces, te decía yo que en el caso tuyo, tú sí vas, llevas una buena ventaja. Pero en el caso de Mauricio, no, ¿eh? De veras. Bueno, a ustedes sí les puedo creer porque es una escuela de procesos electorales, pues ya. De veras, ¿eh? No, no... Ojalá en estas seis semanas que quedan de campaña, Mauricio pudiera hacer algo para realmente darle la vuelta a la tortilla. Pero le hizo mucho daño. Le hizo mucho daño a los de los 10 millones, ¿eh? Siempre, siempre, siempre puede ser una genialidad ese señor. Bueno, pues tú, préndele veladoras y ponle incienso a ver si jala, ¿verdad? Claro, claro que sí. Muy bien, pues no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Este, ya estamos por concluir. Ya estamos sobre el tiempo. Este... A mí me gustaría nada más, si es bueno, si no hay preguntas, les agradezco mucho la presencia de hoy en la noche. Pero... Sí me gustaría hacer un último comentario y te lo dejo, te lo dejo a ti, Luis. Claro, claro. Por la confianza y la amistad que hay de años, aunque yo te llevo unos cuantos nada más. ¿Verdad? Este... Ojalá, ojalá una vez que terminemos la contienda electoral el 6 de junio, vayamos pensando seriamente en cómo vamos a enfilar nuestro partido aquí en Nuevo León con el objeto de darle no un sesgo definitivo, pero sí volver a lo que tú señalabas hace un momento. Claro. Volver a sus raíces, volver a sus principios fundamentales y acabar con los grupos de poder que no nos benefician en nada. ¿Verdad? Yo sé que es muy difícil, que es muy complicado, porque en la actividad política así somos. ¿Verdad? Pero es un reto que creo que a mí me gustaría plantear más adelante y pues tú vas a estar ahí seguramente en la línea de combate en este rollo y con tu talento poder aportar algo que fuera necesario. Te agradezco mucho, mi estimado Luis. Gracias a Raúl. Con fuerte, perdón. No, muchas gracias a ti, Raúl. Yo la realidad es que me dio mucho gusto cuando me platicaron de la entrevista. Te estoy franco. Llevaba rato viendo tus programas y de verdad te felicito porque traes un contenido muy padre, una plática muy amena, pero sobre todo para quienes nos están viendo, quienes conocen a Raúl, pero para quienes no lo conocen, pues es una persona además de muy preparada, muy íntegra. Y no siempre hay gente íntegra dentro del servicio público, a él le tocó estar en el servicio público. Yo te reitero todo mi respeto, admiración, amistad, Raúl, y te agradezco muchísimo. Te felicito porque esto que estás haciendo pues ayuda a fomentar la participación ciudadana. Y en lo que decías del PAN, pues mira, como dije hace un momento, los partidos se integran por personas y la calidad de las personas depende de la calidad de los partidos. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de reflexión después de estas elecciones, pero también además de reflexionar tenemos que actuar porque luego nos quedamos en la reflexión. Necesitamos invitar también a gente nueva al partido. Me explico. Así es. Hay que invitar a nuevas personas, hay que invitar a los jóvenes porque hay muchos chavos en la universidad que tienen, o sea vaya, cuando vas creciendo pierdes cierta dosis de idealismo, esa es la verdad. Y ganas cierta dosis de pragmatismo, ¿no? Pero hay gente con un gran idealismo que cree en los principios del PAN, que piensa como el PAN y que cree que podemos tener un mejor país y están dispuestos a entrarle, pero están dispuestos a entrarle si les damos espacio. Si les cerramos los espacios para repartírnoslos entre nosotros, pues no vamos a llegar a nada. Esa es la verdad. O sea necesitamos arriesgar y preparar gente porque luego por eso nos quedamos sin candidatos. O sea, es la verdad. O sea te digo yo, a ver yo quiero mucho, yo quiero mucho a Mauricio, pero si se está lanzando ahorita es porque, pues a lo mejor si yo me lanzaba o alguien de mi edad se lanzaba, pues a lo mejor era una derrota. Quién sabe, ¿verdad? Pero veíamos a Miguel muy fuerte, quién sabe. Vaya, la situación es que el PAN no debe dejar de formar candidatos, perfiles, para estar en la boleta y también para el servicio público, para los puestos administrativos. Y la parte más, más, más importante de todo esto es que si tenemos gente con tanta experiencia, bueno, pues hay que transmitirla a la gente joven. Pero sí, en resumen, me quedo con eso, fíjate. Me salió ahorita naturalito, pero me quedo con eso. No, en realidad, en realidad todos conocemos la fórmula. Sí. Lo que no hemos hecho es aplicarla y ejecutarla. Sí, claro. ¿Verdad? Eso, eso a mí me queda muy claro. Siempre nos hemos quedado en las conversaciones y en los planes un comité para eso, un comité para el otro y siempre sacamos puros camellos. No sacamos ningún caballo de carreras, puros camellos. ¿Verdad? Pero bueno, ya después de la elección platicaremos porque además el próximo trienio del 2024 hay mucho trabajo por hacer. Totalmente. Totalmente. No solamente en Nuevo León, sino en todo el país. En todo el país. Muy bien, Raúl, pues te agradezco un chorro, de veras, me dio mucho gusto saludarte y un abrazo a todo tu auditorio. Igualmente, mi querido Luis, que a todos los muy buenas noches, que descansen y nos estamos viendo. Buenas noches. Buenas noches. En tu campaña. Gracias, hasta luego. Hasta luego.